Yo sé que es un señor, soy yo. Señores, que se respete la primera lista de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si la universidad o sus representantes quieren hacer nulo de esta, que estamos reclamando en estos instantes, quiere decir que aquí hay una tremenda corrupción. Les quitan los deseos de nuestros hijos que han postulado, sea como se han ingresado, pero quieren hacerlo que no exista. Están haciendo acomodo y eso no debemos de permitir. Que se respete la primera lista. Que se respete la primera lista. Que se respete la primera lista. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¿Sabe por qué? Nos hace dudar. Nosotros vamos a responsabilizar a la UNASAN. Nuestros hijos están mal. No quieren comer, están con una depresión, no quieren estudiar. No es posible que ellos hagan esto. Nosotros queremos que... ¿Ustedes tienen duda de que ellos puedan cumplir lo que han prometido? Sí tenemos duda, porque ese día cuando le dijimos nosotros, ¿qué nos garantiza usted que tiene que prevalecer la primera lista? Y ahí se cayó, no nos dijo nada. Ahora, tengo entendido que el rector también los convocó para que hablen. ¿Han conversado con el rector? Por eso, justamente ahorita estamos de acá y el vigilante nos ha dicho que todo es virtual. No hay presencial nada. Muy bien. Estamos diciendo que en la primera... Es la única lista. En la primera conferencia se ha comprometido en hacer prevalecer la primera lista. Y eso es lo que esperamos. Muy bien. Bien, entonces estamos viendo acá el reclamo a los padres de familia. Y se supone que lo que ha indicado el presidente de la comisión, se tiene que respetar, ha dicho pues 32 pasos vacantes para la primera lista que ellos mismos han dado a conocer. Pero de todas maneras hay temor, preocupación de los padres de familia como también de los postulantes, como pueden apreciar en gente muy humilde que ha venido a diversos lugares. A ver, mamita. La primera lista nosotros queremos, señorita, noche a la mañana se ha desaparecido esta lista. Nosotros queremos primera lista. ¿Sí? ¿Fue ingresado? Sí. ¿De dónde viene usted? ¿Cómo? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí. Muy bien. Entonces estamos viendo acá... Hasta ahora desaparece esta lista.